Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que vamos a tratar un tema de lo más interesante y que de verdad, quiero que os quedéis todos hasta el final del vídeo porque creo que os va a resultar muy interesante, demasiado porque básicamente la pregunta es, Riot Games está matando a sus propios campeones, así que a lo largo del vídeo os lo voy a ir enseñando todo también os dejaré vídeos como el por ejemplo el de ayer, que la verdad es que está muy guapo y algunos más que tendréis en el primer comentario fijado para que os, por si os interesa, ¿no? Así que sin más dilación, ¡comenzamos! Venga, asústame, el pasado solo es un fantasma Vale, nos vamos a basar en este post, que desde aquí quiero agradecer a los chicos que me lo habéis pasado tanto por Twitter y demás porque la verdad es que llevan bastante tiempo insistiéndome en que hable de este tema y como que nadie quiere hacerse eco de este asunto, pero como ya sabéis, yo sí, yo me embauco en todos las misiones imposibles, sobre todo que en League of Legends ya sabéis que yo, cosas imposibles, ¡pum! Ahí pues estoy el primero, ¿no? Y vamos a hablar de un caso muy curioso de los campeones que Riot Games está matando, ¿no? Aquí nos ponen un post que no vamos a entretenernos en leer porque sinceramente quiero dar más bien mi opinión a la vez que hablo con esto y las razones por las que creo que esto está pasando y por las que se debería de cambiar Básicamente, ellos se quejan de que Riot Games pues viene cuando sacaron a Taliyah, por ejemplo nos ponen en este caso a Taliyah, aunque este ejemplo se puede extraexponer, ¿no? A campeones como Ivern, campeones como Udyr, campeones como Kiyana, campeones que no son absolutamente nada populares y que realmente Riot Games no hace nada para que cambien, porque sí, muchos de vosotros a lo mejor si os movéis mucho por el o alto, ¿no? Yo que sé, vamos a considerar el o alto diamante, ¿no? Pues es muy poco probable que tú veas, por ejemplo, pues un Amumu, ¿no? Pero realmente si tú te vas a bronce, vas a encontrarte a Mumu sí, a Mumu sí, a Mumu sí, a Mumu sí, a Mumu también, ¿no? Con lo cual, esto es diferencial, el hecho de que tú puedas encontrarte campeones dependiendo el elo por los metagames, por el hecho de que se va aprendiendo y demás pues por ejemplo, es rarísimo ver un Blitzcrank en diamante y en bronce y en hierro pues lo tenéis también todas las partidas, ¿no? Pero claro, hay casos especiales de campeones que no se ven desde hierro hasta máster, hasta en ningún sitio, directamente no se ven y Riot Games pues no hace nada y aquí esta gente pues se queja un poco de que Riot promete cosas, promete buff, promete ajustes, promete y al final no acaba llegando ninguno de los tres o ninguno de los cambios a estos campeones por ejemplo, nos ponen el ejemplo de Talilla que Riot Games viene diciendo que la iban a buffar, que la iban a cambiar tal, que la iban a cambiar cual y luego de los tres cambios que Riot Games propone, de todas formas os dejaré esto en la descripción de este vídeo Pues básicamente de los tres cambios que Riot Games propone, solamente va a llegar uno Entonces, ¿qué pasa con esto? Riot directamente mata a los campeones La respuesta corta podría ser sí, pero a la vez no Hay que recordar que Riot Games es una empresa, ¿no? Ya lo dijeron por ejemplo con la skin de Azir, ¿no? Cuando la gente se quejaba de, o por qué no le sacáis skin a Skarner o por qué no le sacáis skin a Iber y básicamente se debe un poco a que esos campeones son muy pocos jugados Pero claro, ¿es Riot Games responsable de que esos campeones se jueguen poco? Bajo mi punto de vista, ¡ojo! Bajo mi punto de vista, quiero que el tuyo lo dejes en los comentarios y demás porque creo que se cree un debate sano Bajo mi punto de vista es que sí, Riot Games sí es responsable de él Recuerda antes de seguir que te puedes suscribir al canal que tardas literalmente un segundo, te suscribes y seguimos ¡Venga, let's go! Pues bien, como decía, sí que pienso que Riot Games es directamente el responsable de que estos campeones se mueran básicamente porque no le dan el cariño llamámoslo así, mediante buff, mediante ajustes y demás para que esos campeones de hecho sean jugados como mediante pues diferentes cambios, ¿no? De hecho, Taliyah, hablando pues aquí que tenemos los Taliyah mains pues tuvo su época dorada hace unos cuantos años en los que se jugaba muchísimo se jugaba en la jungla, se jugaba en el medio y tuvo mucha presencia en el metagame incluso aparecía en el competitivo algo inaudito ¿Qué pasó? Que Riot Games dijo, ¡ojo! ¿Esto qué está pasando? ¡Pum! Le meto nerfeos ¡Pum! ¡Pum! Le meto nerfeos hasta el punto de que a día de hoy pues no se ha recuperado de esos nerfeos porque la campeona, de hecho en el post no lo dice apenas lo juega bueno, lo juegan menos de un 1% la gente global en League of Legends lo cual es una auténtica brutalidad porque saca a un campeón que pueden estar jugando mil personas, diez mil personas cien mil personas en todo el mundo esto es algo catastrófico de cara a Riot Games básicamente también como empresa si tú tienes un campeón el que no puedes exportar de hecho también aquí nos cuentan un poquito por ejemplo por aquí que parecía que Taliyah iba a tener algunas interacciones con Red la última campeona que ha llegado a la Greta del Embocador y también ¡pum! se la han cortado e incluso me ha resultado muy curioso porque no lo pude ver en su momento pero claro ha estado durante tres semanas tres semanas sin poder tener estadísticas de los objetos o de qué es la mejor build o una analítica en cuanto a los ítems nuevos han tenido en el League of Legends lo cual esto es un auténtico caos realmente para League of Legends en general sí, porque esto afecta ahora por ejemplo pues a los Main Taliyah no, a los Main Kiyana campeones poco populares pero realmente es un problema general de Riot que sinceramente como digo en cierta parte sí que está dejando morir a los campeones porque obviamente por ejemplo por mucho muy fuerte que pueda llegar a lo mejor a estar un campeón puede que no te guste y en el momento en el que haya otro que se ponga un poquito superior pues dejes de jugarlo pero claro es que estamos hablando de menos del 1% yo creo que Riot debería de darle a esos campeones o unas mecánicas o unos ajustes o unos bufos que realmente puedan resultar atractivos al campeón a los jugadores para que así puedan disfrutarlos o descubrir un posible campeón como de hecho pues pasó en su momento con Mordekaiser ¿no? Mordekaiser al principio cuando salió era un campeón que se jugaba muchísimo lo nerfearon un montonazo le hicieron el cambio empezó a jugarse se jugó muchísimo lo volvieron a nerfear luego lo volvieron a cambiar pero al fin y al cabo se vuelve una montaña rusa ¿no? con picos de popularidad de se juega más se juega menos pero claro esta campeona en este caso Taliyah pues pegó un pico de popularidad porque se jugaba muchísimo en la jugla pero luego cayó y no ha tenido ningún pico más y ya van muchos años entonces yo sinceramente si que entiendo a esta comunidad de jugadores que les encanta un campeón y que realmente el propio juego propio Riot Games hace inviable que estos campeones se puedan jugar o que se puedan descubrir ¿no? porque si al final tu coges y a Taliyah le hacen un megabuff pues pasará un poco como ha pasado con Amumu ¿no? los buffas el campeón se pone muy fuerte y la gente lo va a jugar sea el elo que sea pero claro a lo mejor lo puede estar descubriendo y algún chaval que esté o en diamante o en plata o en platino o en oro da igual este el elo decida ostras esta campeona me ha gustado aunque no esté tan fuerte pero voy a seguir masterizándola porque al fin y al cabo lo que me ha gustado ha sido el estilo pero claro con campeones tan extremadamente muertos que ya Nastalillas además que son campeones que no son tan poco fáciles de jugar pues si tú no le das un aliciente al jugador para que decida probarlo nunca lo va a descubrir ¿por qué? porque si tienes campeones que con la mitad de recursos o aunque sean difíciles van a poder ser pues mucho más efectivos por ejemplo con una talilla o una quillana o una scarna y demás la gente va a irse siempre a por lo roto a por lo que pega o en este caso a por lo sencillo a lo que te divierta pero claro no le estás dando a la gente sobre todo con menos de un 1% de los jugadores que están jugando a esta campeona descubrir a ese campeón a la hora de que te pueda llegar a jugar a gustar imaginaos ¿no? Shaya que mucha gente le gusta a Shaya o le gusta a Kaisa imaginaos que estuviesen turbo turbísimo nerfeadas por mucho que te guste si te gusta muchísimo la vas a seguir jugando aunque esté nerfeada yo por ejemplo lo tuve que pasar con Lucian cuando se puso Lucian muy fuerte en aquella Season 6 con la build de letalidad luego le nerfearon muchísimo yo seguía jugando Lucian ¿por qué? porque lo descubrí y me gustó y me encantaba y me daba igual que a lo mejor no estuviese tan fuerte pero lo seguía jugando pero claro la gente tuvo la oportunidad de descubrir Lucian y por eso Lucian es un campeón tan jugado o eso ha pasado con Shaya o eso ha pasado con Kaisa que a pesar también son campeones muy atractivos pero claro si tú a esos campeones desde el inicio en el que salen tú no le das esa posibilidad de que la gente los pueda disfrutar pues la verdad es que todo se vuelve un poco caos como por ejemplo ha pasado con Lilia Lilia ha estado mucho tiempo fuerte ok tú le has dado tiempo a que la gente pueda descubrir a la campeona de hecho ha aparecido mucho en el competitivo pero imaginaos que Lilia le pegan muchísimos nerfeos y pasan dos años que Lilia pues empieza a no jugarse o no está tan fuerte y demás que pasa que cuando vaya entrando gente nueva en League of Legends no la va a descubrir entonces creo que sí que directamente Riot Games es directo responsable de que estos campeones estén muriendo y como digo esto se expande muchísimo soluciones pues yo bajo mi punto de vista obviamente yo no soy dueño de Riot ni soy experto en este tipo de cosas pero pienso que hay varias formas una intentar meterle impulsos en cuanto a buffos o revertir nerfs que realmente es lo que muchos de los que están aquí pues se quejan que por ejemplo a lo mejor revirtiendo muchos de los nerfs que Taliyah tuvo en su momento podría volverse a jugar o ser jugable o incluso llegar a ponerse un poquito popular hacerles un rework no tiene todo que ser hiper mega rework sino que puedes hacerle algún cambio más grande en alguna de sus habilidades y a lo mejor desde ahí puedes iniciar un camino o directamente un rework ya más general pero claro ya realmente lo que estás haciendo es definitivamente chan chan contrar y lo rematas te cargas ya un campeón al fin y al cabo hacer un rework total a un campeón es un campeón que Riot se ha arrepentido que Riot no le gusta o que no está gustando a la comunidad directamente lo coges y lo matas y mantienes solo su nombre porque en que se parece el Sion nuevo con el Sion Antiguo en prácticamente nada el Sion Antiguo pues empezó a dejar de funcionar y pues eso al final pues cayó un poco así que no sé chicos que opináis con respecto a todo esto de verdad me gustaría muchísimo que me dejarais en los comentarios sinceramente me gustaría también un montón que lo compartierais con todos vuestros amigos porque sinceramente y lo vuelvo a decir por tres sinceramente creo que es algo que nos puede afectar a todos porque hoy puede ser Talilla mañana puede ser Lucian o pasado puede ser Kaisa ¿no? así que lo dicho espero que os haya gustado un montón este vídeo comentadme también vosotros que opináis con respecto a todo este tema y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!